¿Cómo dejar pasar un día como hoy el recuerdo de hace 24 años? Exactamente a estas horas, 28 de febrero, martes, nuestro pueblo en la calle Sebatía, una expresión absolutamente genuina, espontánea, sorprendentemente simultánea, como expresando la rabia acumulada de dos siglos de traición, de saqueo y de entrega, aún hoy los voceros de ese pasado califican al pueblo de saqueador, cuando el pueblo lo que hizo fue explotar, iracundo, de ira, de rabia acumulada por tantos atropellos, y por ver amenazado lo que le quedaba de vida en esos días finales de la década de los 80, un 28 de febrero, un primero de marzo, como lo recordábamos hoy, cuando entregábamos con mucha felicidad viviendas a nuestro pueblo, allá en la parroquia El Valle, aquí en Caracas, allí en esa parroquia donde nosotros hicimos vida de lucha con algunos de los compañeros aquí presentes, como Jesús Farías, diputado por nuestra querida y gloriosa parroquia Valle Coche de Caracas. Y fue en esa parroquia, en Caricuado, en La Vega, y seguramente los compañeros aquí, en las calles de Valencia, de San Cristóbal, como vivimos, la rebelión de la ira del pueblo, y también después vivimos la masacre de quienes siempre han despreciado al pueblo, porque ven en el pueblo la chusma. Antes eran sus esclavos, nuestros abuelos, después que gracias a las luchas de independencia y a la guerra federal dejamos de ser los esclavos, siempre nos vieron como la chusma que anda por ahí. Así que, ciudadano presidente de la Asamblea Nacional, compañero Diosdado Cabello, aquí, hoy, 28 de febrero, por el recuerdo imborrable de esos días de dolor que aún persisten, pero que también abrieron los días de esperanza que hoy vivimos, yo voy a pedirle a usted y a los diputados y diputadas que, por favor, hagamos un minuto de silencio por la memoria y el alma de todos los que cayeron aquellos días gloriosos de rebelión y de masacre del 27 y 28 de febrero de 1989. Comenzado, minuto de silencio. Gracias. 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 Ha concluido el minuto de silencio. ¡Como historia! ¡A todos los caritos! ¡Como historia! ¡A todos los caritos! Hoy estamos aquí, ciudadano presidente, queridos compañeros, diputados y diputadas, como siempre cumpliendo con el espíritu y con la concepción de esta Constitución Bolivariana que es hija directa de las rebeliones del 27 de febrero del año 89 y de la hermosa rebelión de resurrección nacional del 4 de febrero de 1992. Precisamente 10 años después de ese año 89, y 7 años después de las rebeliones de la revolución de febrero del 92, encabezada por nuestro comandante Hugo Chávez, se convocó en Venezuela por iniciativa democrática, por primera vez en la historia de nuestro país, un referéndum para consultarle a nuestro pueblo si estaba de acuerdo con que iniciáramos el camino de democratización del país a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Ese referéndum, que fue el primer referéndum de la historia política de nuestro país, fue convocado precisamente por el comandante Hugo Chávez, ya presidente de la República, por voto del pueblo, y el pueblo venezolano decidió amplia y mayoritariamente ir a una constituyente. Esa constituyente, recuerdo, deliberó en este mismo recinto y logró recoger de manera democrática el debate que venía dándose en la sociedad venezolana sobre cuál era el rumbo, cuál era el camino necesario para reconstruir bases ciertas en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural, que permitieran efectivamente establecer una sociedad con un nivel superior de estabilidad política. Una sociedad con una concepción de democracia infinitamente superior del reduccionismo histórico del concepto de democracia representativa liberal burguesa. Y es por eso que en los debates de la Asamblea Nacional Constituyente, en la elaboración de esta constitución, surgen los conceptos fundamentales de democracia participativa y protagónica. Nacen los cinco poderes para un nuevo Estado de justicia, de derecho, un Estado que está en fase de construcción avanzada y que precisamente tiene su fuente de inspiración y de rectoría conceptual en esta constitución. Por eso, para nosotros, cada vez que venimos a este recinto, a esta Asamblea Nacional, acompañando al Comandante Hugo Chávez, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, o en las oportunidades que nos ha tocado venir, acompañando a los vicepresidentes ejecutivos, compañero Díaz Agua en la última oportunidad, flamante Canciller de la República Bolivariana en funciones, querido y reconocido internacionalmente. Tremendo Canciller. Y en esta oportunidad que me toca a mí, venir, como son los cargos, ¿verdad?, y de funcionarios públicos, circunstancialmente. Porque nosotros, en esencia, somos lo que somos, por lo que hemos hecho, por lo que hacemos, por nuestra formación. Y en el caso de los revolucionarios, por nuestras convicciones, y por la lealtad y la transparencia a las causas que abrazamos. En este caso, a la causa de la revolución bolivariana y socialista. Y la lealtad suprema y absoluta al Comandante de la Revolución Bolivariana, nuestro Comandante Hugo Chávez. Así que, cuando venimos en esta circunstancia de la vida, los cargos son una circunstancia. Lo que no debe ser una circunstancia son los principios, los valores. Deben ser eso, principios y rectoría permanente. Cuando venimos en esta circunstancia, nos sentimos realmente felices, ¿no?, porque aquí hay varios constituyentes presentes. Está Freddy Bernal, que fue constituyente, Elías Agua, William Ojeda, el subsecretario, E. Arle Herrera, compañero del kiosco Verá, Victoria Mata, y Héctor León Heredia. Elvis Amoroso fue el subsecretario de la Asamblea Constituyente. Deciré Santos Amaral, Saúl Ortega, el hijo de María León y Carlos Mar, Braulio Álvarez, Iris Varela, Cristóbal Jiménez no está aquí presente ahorita, el compañero José Luis González de los pueblos indígenas. Bueno, nos sentimos contentos porque pudimos ver y vivir esos momentos tan especiales donde el pueblo en general se le abría una compuerta para que confluyeran democráticamente la búsqueda de una patria verdaderamente en construcción, de manera colectiva, de manera libre. Nunca antes nadie lo hizo. Tuvo que llegar el presidente Chávez y ojalá eso pudiera ser reconocido por aquellos que no reconocen nada jamás positivo del liderazgo democratizador del comandante Hugo Chávez. si algo nosotros, si alguien nos preguntara cuando estemos más viejitos, si la vida permite que lleguemos y Dios nos da esa bendición a los 70, 80 años y nosotros pudiéramos decirle a algún joven de 15 años por allá por la década del 40, que pudiera caracterizar como elemento fundamental la vida política bajo el liderazgo del comandante Chávez. Este Chávez ha sido el gran democratizador de la vida política, el que ha incorporado a los millones de desplazados, oprimidos, perseguidos, excluidos a la vida social, cultural, política, económica de nuestra patria. Y eso es en términos históricos. Otros dirán seguramente que la democracia llegó mucho antes, pero como lo vimos ayer y lo recordamos hoy, ¿qué clase de democracia era esa? Con 3.000 jóvenes desaparecidos del año 62 al 68, ¿qué clase de democracia es esa? Con Noel Rodríguez y sus huesos aquí, con Jorge Rodríguez torturado y destrozado, a batazos en las mazmorras de la DC. ¿Qué clase de democracia es esa? Con 3.000 hombres y mujeres de los barrios populares de Venezuela masacrados días como hoy, hace 24 años. Comandante Chávez lo que ha hecho es un proceso de incorporación histórica de las generaciones de hombres y mujeres, nietos de los esclavos de los más explotados de la historia de nuestra patria, que vinieron a encaramarse en los barrios de las principales ciudades a sobrevivir porque eso no era vivir. Por eso es que creo que no exageraríamos en ningún punto cuando decimos que el liderazgo del comandante Hugo Chávez ha sido el liderazgo más importante para la democratización verdadera de la sociedad venezolana. Si entendemos como democracia inclusión social, distribución de la riqueza, participación y protagonismo político, respeto al pobre, a la humilde, educación, cultura. Si entendemos como democracia, si entendemos como democracia algo más, algo más que simplemente votar y se ha votado bastante también. ¿Cuántas elecciones? En la era, 17 elecciones. 16 a 1 vamos. Y creo que se van a quedar en uno durante varios años, por lo menos hasta el año 35, 40, en que ganan alguna elección de una junta parroquial. Aplausos. 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 cuánta sangre corrió para llegar a esta Constitución, cuántos sacrificios, cuántas persecuciones, cuántos allanamientos. Pero la democracia va más allá del voto, aunque aquí votamos bastante. Y votamos tanto que tenemos un poder electoral para organizar todo el proceso de consulta, de debate, de decisiones políticas de la sociedad. Y la democracia va más allá de la libertad de expresión formal. Esta democracia que hoy tenemos supera, y tienen que reconocerlo también, me imagino, por lo menos ustedes aquí adentro, nosotros lo reconocemos abiertamente. Y eso es un logro del Comandante Chávez. Hoy tenemos la libertad de expresión de la historia de Venezuela, más amplia y grande que jamás haya disfrutado, pueblo alguno aquí sobre esta tierra. Por lo menos, desde que llegó el imperio colonial español hasta aquí. Antes no, antes era otra cosa. La libertad que se disfrutaba y la felicidad de nuestros pueblos indios viviendo aquí libremente era otra cosa. No había televisión, no había radio. Esto es una sociedad más complicada. Aquí hay una plena libertad de expresión. O miento. Algún venezolano puede decir que se le persigue por la opinión que emite sobre el gobierno, sobre el Estado, sobre la sociedad, sobre la economía. Bueno, seguramente si hay alguno que lo diga, ¿verdad? Pero una cosa es que lo diga y otra cosa es que sea cierto. Aquí hay quien quiera debatir ideas, quien quiera debatir proyectos. Tienen, es más, vamos más allá. La burguesía sigue siendo en Venezuela dueña del 80% de las televisoras, radios y periódicos del país. Y quienes están en contra del proceso revolucionario y del liderazgo del comandante Chávez, nada más tienen que estornudar para que saquen en primera plana el estornudo que ellos emitan. Gracias. Gracias.